Estamos hablando con Américo Silvente, docente de la Universidad Nacional de San Juan, también amigo de Canal 4, porque mucho tiempo lo tuvimos en nuestras columnas de tecnología y educación, que ha sido reconocido a nivel internacional como conferencista, pero me gustaría que le cuente a la gente Américo, por favor, en qué consiste este ranking en el cual ocupa el primer lugar. Hola Victoria, qué gusto que nos pongamos en contacto y qué bueno que ustedes puedan contar un poco las cosas que estamos haciendo Sí, así es, efectivamente Victoria, hay una plataforma que se llama mentesalacarta.com que concentra unos 5.000 conferencistas de 13 países en donde el puntaje que va adquiriendo cada uno de los conferencistas en función de las acciones o de las actuaciones que hace en cada conferencia cada persona que existe una conferencia se le da un código y se le pide que ingrese y que evalúe al al conferencista bueno, así es como hemos ido escalando posiciones dentro de esa plataforma a la cual yo estaba inscrito pero que no le había dado mucha importancia pero en diciembre del año pasado a finales de noviembre principio de diciembre me convoca Huawei de Bogotá porque me había encontrado en la plataforma y le gustó el perfil que yo tenía para dictarles una conferencia en un evento que ellos organizaban allí y a partir de ahí empecé a darle bolilla a la plataforma que no la ignoraba digamos y ahí aprendí cómo había que hacer para que era gente después que veía una conferencia mía entraba en la plataforma y me evaluara y evalúan en cinco ítems y evalúan con una cinco estrellas bueno, así es como hemos ido avanzando a lo largo del año y ahora casi a un año de que empezamos a ser evaluados hemos pasado a tener el primer lugar gracias a un evento muy particular la Universidad de San Carlos de Guatemala me invita a que inicie las actividades académicas del segundo semestre con una conferencia que afortunadamente la dieron dos mil ochocientas personas entonces de esas dos mil ochocientas dos mil doscientas entraron a la evaluación yo estaba tercero y de golpe pasé en un ratito pasé a primero y en este momento tengo algo así como tres mil quinientas opiniones lo cual me ha puesto a la cabeza y eso significa que hay más de cinco mil personas que me han visto pues no todos entran a evaluar ¿no? Claro, claro ¿y cómo es? ¿qué significa esto para usted Américo? Bueno, más allá de que es una medición y además esto de de representar por un lado a la Universidad Nacional de San Juan que esté un sanjuanino en un primer lugar que es internacional y aparte con el mensaje que usted lleva porque hace tiempo digamos pregona la importancia de la educación y la tecnología en la educación Sí, así es Victoria nosotros venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo en la formación docente en competencias digitales o sea la idea es que el docente tuviera habilidades para poder trabajar con tecnología la pandemia hizo un efecto de shock ya que nadie le daba mucha importancia a esto y la pandemia nos obligó a que la utilizáramos y hoy en día afortunadamente muchísima gente está utilizando tecnología en el aula o por lo menos tecnología para poder mantener a sus alumnos en clase y el que empezó a utilizar tecnología es muy difícil que se vuelva para atrás ahora más ahora que viene toda esta revolución de la inteligencia artificial de la cantidad de cosas que se pueden hacer a partir de poder explotar mucho mejor las herramientas que están disponibles para este tema Bien Américo y usted que recorre muchos puntos del mundo brindando conferencias y capacitando en este sentido ¿cuál es el lugar que ocupa la Argentina y sobre todo la provincia de San Juan en esto en aplicar contenidos visitales en la enseñanza porque más allá de que la pandemia impactó todavía estamos un poco atrasados en realidad el mundo está atrasado en este tema ni siquiera los Estados Unidos tienen el uso de la tecnología muy metido en las aulas han habido experiencias en Colombia muy interesantes similares a las que hubo aquí con el plan Conectar Igualdad que fue uno de los programas más fructíferos que ha habido en toda Latinoamérica con la intención de generar mucha gente que tuviera el acceso a la tecnología Colombia es el que más ha avanzado por el tema de la difusión en todos lados pero en realidad en la Argentina hemos estado muy muy bien hasta el 2015 hubo un bloqueo entre el 2015 y 2019 o el 2016 y 2019 y en el 2020 empezó de nuevo entregarse computadoras y lo demás pero está detenido por el tema de la pandemia tuvimos unas dificultades ahí pero eso nos ha permitido a los tecnólogos poder especializarnos más en lo que estábamos haciendo yo di en el año 2020 me di 25 conferencias internacionales y recibí un premio de Cuba justamente por los aportes que habíamos hecho en este rubro y en el 2021 di 35 videoconferencias internacionales y recibió un premio de la Universidad Estatal a Distancia que es la más importante universidad latinoamericana en educación a distancia también por los aportes que habíamos hecho en pandemia por lo menos en la Universidad de San Juan en este aspecto estamos bastante bastante bien comparado con la media latina bien y justamente cómo afecta además de usted me decía de la entrega de computadoras y demás pero digo el tema de la conectividad que es un tema más serio más de fondo digamos para poder digitalizar la educación porque digo esto no es de ahora esto es de hace muchos años muy bien muy bien usted ha puesto el dedo en el punto álgido de este tema hay una cuestión que tiene que ver entre los intereses de las empresas que hacen la distribución de internet y el interés del conjunto de la comunidad cuando en los convenios que se hicieron en forma privada con las empresas que distribuyen internet no se han agregado cláusulas específicas para que en las zonas más desfavorecidas se haga instalación de internet de buena calidad que esto en algunos lugares en los Estados Unidos han querido avanzar en ese tema sobre todo con Elon Musk y la cantidad de satélites que estaban poblando para dar internet en todos lados que no funciona todavía muy bien claro la Argentina tiene esa dificultad a pesar de que hubo un plan que también fue suspendido y que después se está retomando que falta dinero para hacerlo que es 65 mil kilómetros de fibra óptica que iban por todas las rutas nacionales y eso permitía realizar conectividad de alta velocidad en todo el país cuando esto no lo toma el Estado sino que lo toman las empresas y lo absorben las empresas a las empresas les conviene poner fibra óptica únicamente en las grandes capitales que es donde le sacan la mayor rentabilidad entonces el Estado tiene que como política de Estado de llegar a las zonas más desfavorables para que la gente no se venga a la ciudad a recibir mejores servicios esto es una cuestión de sentido común pero no parece ser el más común de los sentidos entonces hay que hacer una fuerte inversión en que aquellos lugares un poco más desfavorecidos por la cantidad de población que el Estado intervenga en la instalación de mejor conectividad y además tiene que haber una porque se hizo muy interesante lo que se hizo con el plan Conectar Igualdad pero faltó controles y esos controles hacen que ocurran cosas como que en alguna escuela les entregaron servidores y resulta que después cuando se ha ido a verificar qué es lo que le habían entregado la que lo recibió la directora pobrecita que no sabe que lo que le daban le daban máquina cuando después uno va e investiga con profundidad a los dos o tres años no le habían entregado servidores le habían entregado máquinas comunes entonces todo esto tiene que ver con una falta de control o sea todos estos tipos de inversiones tienen que haber un excelente mecanismo de control de que las cosas que se especifican sean entregadas y sean verificadas y después el otro tema usted discúlpeme pero es que usted me metió en esto no tenemos mucho tiempo Américo y quiero redondear porque tenemos muy poquito tiempo como le decía antes pero digo además más allá de esto que podríamos estar hablando un montón pero volviendo al tema que nos que nos convoca este lugar como como lo lo siente usted y que implica sobre todo teniendo en cuenta digamos que es una persona que se ha formado en la universidad nacional y digamos tener este lugar de formador a nivel digamos internacional y lo que implica también como reconocimiento a la universidad pública también quería consultarle no seguro seguro yo vengo de una familia de agricultores este tuve la suerte la suerte y la fortuna que pude entrar en la escuela industrial y luego de la escuela industrial pude hacer un viaje a Europa con el grupo de COBE que después pude estudiar en la universidad nacional de San Juan y bueno y una vez que me recibí tan pronto me recibí empecé a trabajar haciendo docencia universitaria y yo llevo 40 años en este tema entonces hay una cuestión que nos enorgullece porque desde este lugar olvidado del mundo que podamos estar encabezando una lista en donde hay muchos colombianos hay gente de Ecuador hay gente de España hay gente de México y estar encabezando este ranking realmente nos pone muy orgullosos pero viene a través de muchísimo trabajo nosotros yo vengo trabajando en este tema desde el año 2000 en el tema de capacitación docente y debo haber dado a nivel internacional unas 200 300 conferencias a nivel internacional en la época en que se podía muchas de ellas en forma presencial con recursos propios porque por ahí alguno cree que uno cuando sale al exterior va de vacaciones y en realidad cada vez que yo voy voy a dar charlas y a dar conferencias hace poco hice dos meses de pasantidad científica este bancado el gran porcentaje bancado con las universidades que me recibieron y más aportes personales pero todo esto tiene que ver con muchísimo esfuerzo hay muchísimo trabajo y esto es lo que hay que rescatar la universidad pública trabaja elabora piensa y produce cosas para la comunidad y esto nos pone muy orgullosos más ahora que estamos tan vapuleados porque hasta las tareas de investigación que hacemos parece que no hay alguno que ve un detalle por ahí en alguna tarea de investigación y desmerecen 100.000 productos de investigación que hace el sistema científico seguro seguro Américo muchísimas gracias felicitaciones por su trabajo sabes que siempre lo tenemos en consideración aquí y se lo agradecemos un montón todo el aporte que hace bueno cuente conmigo para cuando quiera por una cuestión de tiempo no pude participar más en las en las columnas porque digamos era incómodo el horario pero si acomodamos los horarios podría estar de nuevo con ustedes si ustedes así lo desean seguro ya lo vamos a ya lo vamos a coordinar Américo le mando un abrazo grande gracias Victoria y muy muy agradecido de que tenga en cuenta estas cuestiones pensando que este hasta la universidad le ha dado poca difusión a este tema le ha dado muchísima más difusión la parte privada que la misma universidad fíjese usted lo que son las cosas eso de una ironía una ironía realmente así pasa así pasa como decía Buenaventura Luna que me van a aplaudir si soy de aquí y parece que eso se da que bueno nadie propuesta en su tierra y todo eso tal cual por eso lo queremos resaltar le agradezco un montón Américo le agradecemos a ustedes a Canal 4 y a todo su equipo muy amable gracias adiós Américo hasta luego Américo 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 Américo